Según el documento del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en total son 854 niños los que han retornado a este país centroamericano de enero a la fecha. De estos menores, 548, es decir, un 64%, son varones y un poco menos de la mitad, 306, son niñas. México, con 836, es el país de donde más menores de edad hondureños han sido repatriados. Estos pequeños caen detenidos en su intento por llegar a Estados Unidos y son retornados vía terrestre a Honduras. En las estadísticas también están incluidos 9 menores de edad que fueron regresados a Honduras desde otras naciones centroamericanas que sirven de tránsito hacia Estados Unidos y suman un 1%. Al igual que los niños deportados desde México, estos pequeños regresan al país por la vía terrestre. Mientras que desde Estados Unidos han repatriado este año a 12 menores de edad, 9 varones y 3 niñas, lo que representa un 2%. A diferencia de los demás niños, estos regresan al país hondureño vía aérea y son recibidos por las autoridades en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. En el informe del Observatorio Consular y Migratorio se detalla que en lo que va del año, solo un menor de edad ha sido deportado desde Europa. En los 12 meses de 2017, fueron retornados 4,736 menores de edad, para un promedio de 13 niños cada día. De estos, 4,474 regresaron de México, 198 de Estados Unidos, 58 de Centroamérica, 4 de Europa y 2 de Sudamérica, de los que 3,401 son varones y 1,695 mujeres. Por otra parte, a Honduras han regresado deportados este año 7,556 personas, entre ellas 6,399 son hombres y apenas 1,157 son mujeres. En promedio del día se han recibido en el país centroamericano a 158 hondureños repatriados. Gracias. Gracias.